Los animales, eso es lo que yo les seguía contando, tienen un grado de inteligencia aceptable y aprenden de la experiencia. ¿Cómo así? Me preguntan. Por ejemplo, ¿ustedes saben por qué el perro levanta una pata para hacer pipí? Ah, no, nadie sabe. El primer perro que fue a hacer pipí se puso al lado de una pared. Por consecuencia, la pared se derrumbó y lo aplastó y le cayó encima. A partir de ahí, los demás perros, cuando se acerca a una pared, levanta una pata para aguantarla ahí. No vaya a hacer cosas. Eso es de repente cuando el show sale, no saben que hay niños y cosas que se pueden hacer. Hay otro también, del burro, o el primer burro. Cuando el primer burro se encontró en un espejo, que se vio esa orejota así, esa cara larga, empezó ese burro a dar grito. Ah, pero entre grito y grito. Ha mirado para abajo y se vio la entrepierna. Y sale así que, ah, bueno. Eso es igual como, ¿por qué los perros se huelen las colas? Ah, sí, sí, sí. Ah, porque se le perdió, se le perdió en una actividad. Es una fiesta y por eso que se están huyendo. ¿Quién tiene el dedo? Y esa vaina. Dominguito, díte algo que te me ha quedado callado. No, te voy a ir a poder. Gozo mucho con Freddy Gerardo. Todavía la familia mía se está riendo, todavía. Por este chivo gozamos todo el mundo. Sí. Ay, amigo. Pero dime algo, dime algo, Dominguito. Voy a hacer una anécdota de, ¿sabes? Porque todos los pianistas, por ejemplo, de mi generación, uno siempre busca como alguien que le gusta, uno sigue a alguien. Entonces, mi pianista preferido siempre ha sido Ramón Orlando. Y cuando yo empecé a tocar piano, me parece que era con sangre nueva. Y estábamos en Nueva York y nos juntamos en el mismo Newton, en el hotel que se juntaban todos los músicos, ahí en la 96 Broadway. Y están todos los músicos de la Internacional ahí afuera. Y cuando yo bajé, que yo vi a Ramón Orlando, para mí eso fue como que yo vi como a Dios. Y le dije, maestro, ¿cómo está usted? Y lo abracé así. Y dice Ramón Orlando, y dije, así. Le hizo sella a los otros músicos que estaban allá afuera. Como que, ¿quién era yo? Y eso como que me dio una, como una decepción. Porque yo me di cuenta, como que él, como que hizo como una burla. Y eso como que me dio una decepción del maestro Ramón Orlando. Pero después, cuando él me fue conociendo, me tiene mucho cariño y ya somos buenos amigos. Es una excelente... A mí me pasó algo parecido, más o menos, con el maestro Ramón. Pero en el fondo, el maestro es bueno. Lo que pasa es que cada cual tiene su forma de ser y hay que aceptarlo como es. Sí. Ya como sea, todo lo que queremos y lo respetamos. Pero el maestro Ramón, ahí me cuenta cositas, sí. Entonces yo me pasó algo parecido, así. Cuando yo tocaba el piano con Rubí Pérez, cuando yo era pianista, de lo que está Rubí Pérez. Sobre mi almohada, sueño con tu cara, cuando me despierto. Bonnie Cepeda, Ramón Orlando, Juan Valdés, Sonio Valle y Yuli Pérez. Pues son los cuatro ídoles de los pianistas de merengue. Que lo le diste tú, ay, que lo le diste tú. Nunca me pidas que yo lo olvide, porque no puedo. Todo concibe mi corazón, mejor que puedo. Todo concibe mi corazón. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozar tus labios y ser tu jardín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada. Era el sello del piano del merengue. Todo una admiración increíble por ellos. Nos encontramos en el aeropuerto, íbamos de viaje en las dos orquestas. Entonces, yo lo vi en el aeropuerto y me le acerqué y nos saludamos. Estábamos todos los músicos ahí. Le digo, maestro, dígame algo sobre el piano. Dígame algo sobre el piano. ¿Cómo te es? Y le dice el jabón, ah, ¿para qué tú ves a mi hijo? Dios me está dando la inspiración de estudiar cuatro horas diarias para que ningún caco de maco toque como yo toco. Dijo. Y cuando yo me iba, no se lo dije de pronto. Cuando le dije a los amigos, a los otros compañeros músicos, le dije, a usted no lo está inspirando Dios, a usted lo está inspirando el mismo diablo. A usted lo está inspirando el mismo sataná, que lo está inspirando a usted. Si así se piensa. Porque Ramón me quiere mucho y somos bastantes. Pero algún día yo tengo que recordarle esa historia a él. No, pero quizás le ponen esta entrevista. Yo no se lo dije totalmente de frente, pero Jack Machado es elegante. No lo está inspirando Dios. Fue una tijera ejecutiva, como dice Minaya. Qué tijera. Dí que caco es maco. Qué bárbaro. A mí me pasó otra que yo siempre, que yo nunca olvido. Aquí en Chicago, tocando. Yo, mi nombre artístico, Coco Loco. Sin las mujeres me muero, sin ellas no puedo estar. Que nadie me hable mal de ellas, porque me siento bien mal. Como orquesta, aquí en Chicago. Yo duré un buen tiempo aquí, tú sabes, y sonando en la radio, y toda la vaina, y fuera de aquí. Y yo me presentaba con un look siempre demasiado impresionante, porque Coco Loco tenía que ser algo bien loco. Bueno, me presenté una noche con un traje completo, color como mamey, completo, de pie a cabeza, incluyendo los zapatos. Bueno, esa noche estaba ese público siempre. Mucha gente, en aquellos tiempos en que la vaina estaba bien aquí, la cosa funcionaba. Había una afluencia grande de público, porque los grupos, tú sabes, eran buenas opciones. Había muchos, varios grupos. Estábamos encendidos, tocando ahí, y a todo lo que da. En una, cuando voy a subir a la tarima, una muchacha se me acerca y me dice, mira, por favor, cuando termine el C de tocarlo, prepárame un jugo de China. Porque yo... Eso. Me prepara un jugo de China, no por el traje que yo tenía, que era de color naranja totalmente. Ah, ok, ok, ok. Era una brumesa ella. Es un traje bien... Sí, esa fue... Y ella era la que estaba gozando. Era una broma, era una broma. Bufiando conmigo. Dice, mira Silvio, cuando termine, por favor, me prepara un jugo de China con ese traje. Era una naranja. Nunca se me olvida esa vaina. Estoy bregando con el teléfono aquí, porque estaba buscando un mensaje que me había mandado, una anécdota, Willy Heredia, pero lo tengo que buscar tranquilo. Yo quería que estuviera aquí para que lo contara, porque fue algo que le pasó bien jocoso, donde provocó un divorcio sin darse cuenta. Ay, eso es trágico. Wow. Eso no se hace. Lo que yo me acuerdo es que él se va con un amigo de él a hacer un trabajo que iban para una grabación, algo así. Pero, ¿qué pasa? Que a ese amigo de él, que trabajaba con él en la arqueta, o yo no sé quién era, la mujer le había puesto un detective. En ese tiempo, el detective ve que el hombre se va un montón y atrás se monta una mujer. Nada más la vieron por detrás, con ese Kelly así, esas cosas. Y resulta que quien se montó en el motor con él fue Julia Heredia, que tenía un Kelly, una cosa. Y la maestra se montó con una morena y buena que estaba. Ya, rayo. Hubo Julia Heredia que aclarar a eso para no provocar un divorcio. Oye, la morena buena era él. ¿Qué era él? ¿Qué morena? Cuando yo vivía en Virginia, yo tocaba con dos agrupaciones, uno que se llamaba Bachata Mambo y Latin Flavor, que era uno de salsa y otro de bachata. Y estábamos promoviendo la agrupación de bachata que ya estábamos sobrando en las radios ya en Virginia. Y estábamos celebrando Halloween. Todos estos se vistieron como de Superman, de Batman y cosas así, y Spider-Man. Yo decidí, bueno, me sale más barato porque ya tengo una peluca, que lo tenía mi esposa en el tiempo y me puse una de las falditas que ella tenía y el mismo día encontré unos rankings que eran de muchas rayitas. Pues estoy yo hablando con mi esposa en el tiempo y uno de los compañeros de ella dice, guau, pero qué mujer, santísimo, pero mira el trasero, desde que se muestra dice, coño, pero más fea, carajo. Y ella dice, pero ese es mi esposo. Ahora bien, ayer yo entrevisté a Fernández López y quiero decirle que por él corre unas venas que ustedes no se imaginan qué tan grandes. ¿Quién es tu tío para que ellos lo sepan? Esta canción es lo más interesante. Fernando Ramos del trío Los Condos. Oh, Dios santo. Sí, sí, muchachos. Te entiega, ¿no? Porque le corre la música por la verga. Sí, sí. El mismo de Daddy Young. Eso es como así, estas dos músicas. Donde quiera hay arte, donde quiera hay arte. Ya eso viene de la sangre de la familia. Así que muy contento, muy contento por esa área. Tiene un tema buenísimo porque lo está promocionando a su primer bebé, como digo yo, en cuanto a la música. Sí, sí. ¿Quién eres tú? En el canal de Jonathan, Alegre TV. Tienen que oírlo, tienen que oírlo. Es el que yo. Es el que yo digo, un barico con sabor a dominicano. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y la gente tiene que, para conocer la música de uno, porque a veces le preguntan que dónde está, pero es tan fácil que encontrar a uno. A mí, arroba Freddy Gerardo del Pollito me encuentran de una vez, encuentran toda mi música nueva, es bueno que nos sigan, al público que nos siga en las redes hace años que yo me había comunicado contigo y estaba preguntando de tu presentación y todo eso y tú estabas cotizándome a mí sin conocerme todavía yo te estaba diciendo para traerle, tú dices no, vamos a hablar con el manager, hacer esto poniéndote mentira con protocolo y todo exactamente ¿qué tiempo hace? el tiempo del lobo ah, casi los artistas nunca el artista nunca se encarga de negociar directamente ¡Suscríbete al canal!